Hola chicos, bienvenido al canal. Mi nombre es Yami Fuerte y me acompaña mi papá. Hola chicos, el día de hoy les tenemos un vídeo muy pero muy bonito. Es una sorpresa, ella aún no sabe de qué se trata. Supuestamente íbamos a mostrarles un Funko Pop, muy bonito también. Un dinosaurio, un dinosaurio. Pero decidí cambiar la idea y ahora va a ser un tipo sorpresa. Tanto para ella como para ustedes. Bueno, para ustedes no porque el título del canal a lo mejor ahí viene la información. Pero es básicamente una sorpresa desde ahorita. Y la sorpresa está en esta bolsa. ¿Sabes qué hay aquí, baby? No. ¿Segura? Bueno, aquí hay algo que vamos a abrir. Voy a darles una pista. Son unas bolsitas sorpresa. Y ya tengo bastante tiempo con ellas. Bueno, aproximadamente unos tres semanas. Pero hasta el día de hoy vamos a descubrir qué es lo que hay adentro. Ay chicos, ya no sé qué es. Ella realmente no sabe, nunca las había visto. Pero, ¿qué te parece si metes la mano y sacas una? Ok. O bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¡Tarán! Me pasa el ticket. Y ahora sí, amigos. Se trata nada más y nada menos que de los Legos de los Muppets. Son 12 figuras diferentes, las cuales pues vamos a tratar de conseguir en todas estas bolsitas que he comprado. A ver si logramos pues tener uno de cada uno, ¿verdad? Este, creo que son como 14 bolsitas. Entonces pues vamos a empezar a abrir estas Mistery Paws. O bueno, estas bolsas misteriosas. Sí quiero ese. Pues sí, a ver si cada quien agarre uno y abrirlo. Estos, estos Legos se ven muy bonitos. La verdad que sí, me gustan bastante. Así que vamos a ver qué tal están fuera de su bolsa. La verdad, ya tengo muchas ganas de verlos y mostrar sus gustos a ustedes. Este es Mariano. Uno de mis personajes favoritos. Ahora estoy abriendo. Háblenlo, pedí. Sí, para eso es. Son el Cher y este otro, el científico y su ayudante. También animal. Bueno, de los Muppets, casi todos son mis favoritos. ¿Quién te tocó, Baby? ¡Ay, le tocó uno bien bonito! Le tocaron los viejitos que siempre están criticando. Está formidable. A ver, muéstralo a la cámara, Baby. Mira, se me falló con... Está bien bonita esa figura, Baby. Felicidades. Te ha tocado un Lego formidable. Ahora a mí, ¿quién irá a tocar? Ve armándolos con mucho cuidado. Me voy a poner las pistas. El mío es... Vamos a ver, vamos a ver, déjenme ver. Voy a cerrar los ojos. ¡Oh! Me tocó Miss Peggy. Aquí está su cabecita. Y, pues, déjenme armarlos rápidamente para continuar, ¿verdad? Ajá. ¿O quieres que tú los abras y yo los voy armando, Baby? Sí. Ok. Para que sea más rápido, esta parte no sé dónde va. Yo no sé dónde va esa. Ahí ponlo ahorita por el momento. ¿Ve? Me tocó Chef. ¡El Chef! ¡Wow! Swedish. Es Swedish Chef. Uno de mis favoritos. Yo tengo ese Funko Pop y la verdad que es uno de mis favoritos también. Y ahorita realmente es uno de los más... Muy caro, muy caro. Uno de los más caros, pero eso sí es algo caro. Vamos a ponerlo por aquí. El Chef tiene bastantes piezas. Trae unas tazas. Trae como... Este como para batir el huevo. Y no sé qué más cosas. Pero... Vamos a abrir otro. Está emocionante. Hasta el momento, pues, ya nos han salido tres personajes diferentes, que eso es muy bueno. Espero que no se nos repita, ¿verdad? Sí, no cabe que se repita. Vamos a ver cuál sigue. Ay, está complicado abrirlo, amigo. Ahí está. Te acuerdas que en mi cumpleaños me tocó como el héroe de Isabela. Te acuerdas... Y nos volvió a tocar el mismo viejito. Te acuerdas que... Que... Tenía ese en mi cumpleaños de Isabela. Ese tenía esa... Como dos... Esos dos capitas para tomar solo amigas. Bueno, amigos, pues... Sí, hija. Sí. Mi favorito es que... No lo sé. No, me tocó el mismo viejo. Y... No es posible. Ni modo, baby. Sácalo. Cuidado. Con cuidado, baby. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene una taza? Sí, todos tres tazas. ¿Por qué? Bueno, pues ya nos han salido tres viejitos, amigos. Eso es muy malo. Ajá. Porque... No nos gusta que nos repara. Pues cada vez se van agotando las posibilidades de poder tener los doce diferentes personajes, pero... Sí, pero te acuerdas que amor no nos tocó igual el mismo. Sí, baby. Sí, todo el día. Todo el tiempo. Y también el Funkos. ¿No? Vamos a continuar. Yo me he hecho una can. Continuamos. Con mucho cuidado, no se te van a caer las piezas, por favor. Amigos, amigos, vamos a ver cuál sigue. Oh, me tocó el rojo. ¿Cuál es el rojo? Es... ¡Animal! ¡Yay! Ok, otro de mis personajes favoritos por ser tan rebelde. ¡Ah! ¡Tiene muchas piezas! A ver, este. Ahora dime qué es aquí. Este no lo he visto yo. Ah... Es el repetido. Ah... ¿Quién es? Es como... Es rojo. ¿Como este? Sí. Ah, qué bueno. Ahí déjalo entonces. Miren, amigos. Lo repetido, lo vamos a poner... No lo voy a sacar. No. Lo voy a sacar. Este, yo creo que no va a salir el rojo. Y este trae bastantes piezas también. Seguramente trae su batería. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Repetido? Sí. ¡Sí! ¿Quién es? Es como... A ver. Ah, la Peggy y la... Ya déjalo ahí adentro de todos. Ok. No, me volvió a tocar otro repetido. Sí, no me volvió otro repetido. Es Peggy. Voy a abrirlo otro. Es como... Oh, esa es mi favorita. Es una estrella vestida. ¡Ese! Oh, es el perrito, amigos. Es el perrito pianista. ¡Ese me gusta el perrito! No me acuerdo su nombre, pero... Bueno, ya nos salió otro diferente. Ya tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como más o menos tenía. Cinco personajes y son doce y nos faltan siete. Y de los cuales tenemos dos, cuatro, seis, siete, ocho bolsas. O sea que todavía hay posibilidad de tenerlos a todos. Sí, como... Vamos a buscar aquí la cabecita. A ver, a ver, a ver, a ver. No la encuentro. No la encuentro. ¿Veo qué? Mejor lo sacó todo porque no. No la veo. ¡Gonzo, amigos! ¡Wow! ¡Ay, yo quería ese! Con su pollita Camila. Yo quería. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ya quería! Ese me gusta mucho. A mí sí me gusta este. Bueno, es que a mí me gustan bastante los personajes de los Muppets, amigos. Y por eso me decidí a comprar estas bolsitas. Yo creo que no puedo ver. Y nada más. Me tocó otra vez. ¡Ay, ese no! Animal Fossi. 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 Me tocó Fossi y a mí me tocó Animal. Nos quedan dos, cuatro, cinco paquetes, amigos. Y tenemos dos, cuatro, seis, siete personajes diferentes. Como quien dice, son siete más... Nos faltarían cinco. Cinco. El problema es que cuando uno compra estas bolsas, pues no se ve hacia adentro. Y no puede uno saber. No puede elegir uno para no tener tantos repetidos. Ese es un problema. Bueno, me gusta mucho este personaje, pero se ha repetido. Otra vez tenemos al... Chef. ¡Ya sabéis qué me toca! ¡Ay, qué bueno! ¡Le tocó el otro viejito! ¡Otra vez la puerjita! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! No, amigos. Me han tocado tres. Tres marronitas. ¡Claro! me tocó una primera ya nos quedan solamente dos bolsitas no, yo quiero el último si, veis pero no, te acomodele mira, eso les mando no tocó ni la rara, René ay, aquí yo quería ¿cuál? este no, yo quería ese este es de mis favoritos también esta me gusta bastante yo creo que me tocaba ese y fíjense, yo también quería la rara, René pero no nos tocó no otro repetido no me gusta este es Kiko, ¿quién es? es un chef otra vez el chef sí bueno amigos, pues nos tocaron tres tres pegis y tres animales y tantos no, dos animales y tres bichitos de estos pues hemos terminado aquí tenemos todos estos otros amigos, pues aquí les presentamos todos los legos que logramos conseguir en estas bolsas misteriosas solamente juntamos dos, cuatro, seis a ver otra vez dos, cuatro, seis, ocho, nueve nueve nos faltaron tres personajes diferentes espero en algún momento poderlos tener para completar esta colección de dos personajes de los de los iba a decir Funko Pots de los Muppets ¿a ustedes les gusta esta serie? ¿no les gusta? háganmelo saber en los comentarios si te gusta baby ¿cuál de todos te gustó más? ese y ese y ese y ese y ese y ese y ese todos, ¿verdad? bueno, pues a mí me gusta el chef me gustan los dos viejitos me gusta este no me recuerdo su nombre pero es de los científicos me gusta Gonzo y me gusta Animal estos dos no tanto o sea, me caen bien pero no no fueron nunca mis favoritos ni esta porque esta era muy aburrida le hacía la vida era muy enfadosa con el pobre de de la rana René, ¿verdad? bueno amigos pues ahora sí regálenos un like díganos si nos gustó este video regálenos ese like que tanto nos gusta suscríbanse a este canal y ayúdenos a compartir estos videos nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos muchas gracias por su atención hasta pronto ¡Chao! esta fue una producción de Fuerte Forever